hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo y todo estoy muy contenta de estar de nuevo por acá para traerles un vídeo y espero que éste le guste muchísimo ya me hacía falta grabar pero no había podido hacerlo y hoy les traigo un vídeo bien bonito que tenía muchas ganas de hacerlo en el otro también vamos a hacer otro vídeo donde le voy a estar mostrando donde vamos a poner el arbolito de mi amiga que lo tengo ya ya llegó navidad ya se siente el espíritu navideño por acá hoy les voy a mostrar las cosas que compré para decorar el arbolito navideño el año pasado lastimosamente no pude poner arbolito pero sí me adelanté rapidito y miren es algo chiquito ahorita aquí está como empaquetado no sé cómo decirlo pero aquí se va extendiendo y se va haciendo más grande el arbolito verdad y de ahí lo vamos a poner aquí se va ordenando y se va haciendo así y ya luego lo voy a poner y lo voy a adornar pero en este vídeo no le voy a mostrar esto sólo le voy a enseñar lo que compré porque quería hacer este vídeo de enseñándole mi compras para navidad y estas son las patitas de él el arbolito miren como ven es una bolsa de dólares sí en otros países en buenos a unidos creo que le dicen volar tres aquí se llama dólar sí y eso supuestamente venden productos de un dólar pero siempre hay de diferentes hasta de 4 dólares hay cosas y les voy a mostrar las cosas y después ir diciendo los precios así que bienvenidos a este vídeo dejenme un comentario por aquí quienes están activos y gracias por estar acá nuevamente para un nuevo vídeo bueno entonces les voy a mostrar lo primero que compré voy a ir sacando las cosas que son para aquí voy a decorar esta parte de decorar con los vídeos y por aquí voy a estar este sillón y aquí voy a poner el arbolito esto lo voy a enseñar en otro vídeo y miren lo primero que compré fue un mantel y es rojo y esto lo voy a poner aquí atrás para que se vea bonito y voy a ver si pongo poquitos ahí ahorita compré unas cuantas cosas porque no sabía si iba a necesitar más o si eran ya suficientes para arreglar el arbolito entonces si me hacen falta cosas o si siento que queda algo peloncito lo voy voy a ir a contar más cosas y luego les estaré enseñando este mantel me costó dos dólares no sé si me va a salir grande o pequeño para ponerlo aquí pero espero que me alcance para adornar un pedacito porque aquí es donde hago vídeo verdad voy a ir poniendo las cosas de este lado hay también les ya le di cuánto me costó miren y siempre me gusta comprar un gorrito el año pasado también compré uno y este me costó 1.25 aquí tiene el precio igual quiero ver aquí tiene una cosita se la voy a quitar y me gusta tomar una foto con gorrito siempre me gusta tomar una foto con gorrito le voy a quitar el ticket hola la cosa esa no sé cómo se llama para ponérmelo y de aquí para allá el vídeo va a ser con gorrito navideño miren bien bonito aquí hace un gran calor pero para adelante para atrás no se come pero así lo vamos a dejar lo primero las bolitas están me costaron unos 50 valen 28 por 150 compré todo porque el arbolito lo voy a decorar de rojo y de dorado miren qué bonita unos 50 cada cada bolitas compré este listón este es dorado creo que me costó a 1.50 también para ponerle así alrededor a todo el arbolito y lo principal que ya le enseñó que fue el arbolito compré una estrellita miren este la que le voy a poner arriba 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 esta me costó 2 dólares y aquí tengo otras cosas que compré que no son para el arbolito estas dos chonguitas esto me costó se llaman lazos decorativos costó 2 dólares quiere decir que cuesta un dólar cada chonguita por ahí voy a ver dónde se las apete compre miren una taza para los que ya me conocen saben que a mí me encanta me encanta el café y miren compré una tacita para tomar café y él tiene la pancita de santa y es bien hermosa esta me costó 1.25 ahí tiene el precio bueno la voy a poner por acá esta no es para él yo creo que me van a salir bien poquitas cosas la verdad este creo que voy a tener que comprar más cosas y miren compré dos luces citas traen 100 luces cada uno este es para ponerle al arbolito o para ponerlas aquí no sé cómo qué es lo que tengo otra guardadas también pero no sé si con una va a quedar bien el arbolito y las otras la voy a poner así arriba o sí pues voy a tener que comprar otras para poder bastante bien bonito y miren se la voy a mostrar bien así son chiquititas es una cuerda de lucitas y aquí se la voy a mostrar la voy a conectar para qué es bien y se quita aquí cerquita y enciende lo voy a hacer lo voy a acercar miren y así enciende las otras y ya deje todo desacomodado el teléfono pero bueno estas fueron las compras que hice para el arbolito en el otro vídeo que voy a estar haciendo les voy a mostrar cómo voy a decorar porque ya quiero decorar la verdad tenía el día de tener esto comprado y quería decorarlo pero como no había podido grabar y quería de verdad hacerles un vídeo mostrándoles como las cosas que había comprado y cómo voy a decorar yo creo que me van a hacer falta cosas porque veo bien poquitas la verdad aquí tengo otras cosas que no son para las visitas no vemos aquí porque ahorita mismo me voy a poner a decorar y le voy a estar mostrando en el otro vídeo estas son otras cosas que no son de d navidad así que espero que les haya gustado mucho este vídeo lo invito a que vayan a ver el siguiente vídeo que va a ser poniendo el arbolito miren esta va a quedar bonito salgo grandecito yo no quería uno muy grande porque no mucho me gusta este lo voy a poner así en un en algo voy a ver cómo lo paro y lo meto en algo para que no me voy a dar vuelta así que gracias por haberme acompañado en este vídeo y lo veo en un siguiente vídeo adiós